Ella es Nathalie Vesga, instructora de un gimnasio y quien por vanidad quiso agrandarse sus senos. Sí señor, me arrepiento porque a cualquiera le puede pasar y no quisiera que le pasara a nadie. La mujer acudió a un reconocido centro estético de la ciudad para los implantes, cuyo costo ascendía a más de 6 millones de pesos. El 20 de agosto, fui, averigué el precio, me dijeron que 5 millones larguito con las medias y el brasiel, pedí rebaja, me la dejaron en 5 millones 100. Ahora le preocupa que desde que se le practicó la primera operación, ha pasado 3 veces por el quirófano, ya que los implantes no han sido aceptados por su cuerpo. Los 4 días se abrieron los dos senos, empezaron a botar líquido, a drenar, ya la clínica me tocó ir, empezaron a drenarme, me drenaron casi 15 días, casi 2 meses, me tocaba ir todos los días a que me canalizaran, me colocaron 7 bolsas de suero y cada vez me colocaban suero 2 frascos de antibiótico de cifloxaxina. Mañana Nathalie se la sometió a una nueva cirugía para retirarle definitivamente los implantes. Me dijeron esto mañana hasta la 1 de la tarde, yo le dije ¿por qué hasta esta hora en ayunas? Si el doctor llega a las 8 de la mañana, dijo ¿por qué sí? No obstante, la mujer reclama que ha invertido más de 6 millones de pesos en estas operaciones y los va a perder, ya que se los retirarán. Que me devuelvan el dinero porque yo eso ¿para qué lo quiero? ¿Con qué ganas voy a querer yo volverme a operar con todo lo que yo he sufrido de eso? Oro Noticias se contactó con el médico que le ha realizado el procedimiento a la mujer. Desde Bogotá, este aseguró que los problemas se han presentado por descuido de la paciente. Cuando usted hace una alergia, pues la culpa no es ni el cirujano ni el implante, porque en este caso tiene los mejores implantes del mercado, los más costosos también. Y realmente pues es una alergia, es un rechazo al implante. Entonces, buscar culpables, que es lo que quiere la paciente, no sé si es lo que busca es un resarcimiento económico donde no lo hay legalmente, pues no tiene ninguna posibilidad. Mañana Natalie será intervenida para retirar los implantes, en un nuevo caso que es ante la juicio, las cirugías estéticas que se realizan en algunos centros médicos del país.